¡Hola mis muñecas! Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, bienvenidas. El día de hoy les tengo este maquillaje inspirado en estos maquillajes que se suele utilizar para el festival de Coachella. Así que si quieren ver esta hermosura de maquillaje, pues simplemente sigan viendo. Para iniciar este maquillaje que entre paréntesis me fascinó mis chicas, vamos a estar utilizando un corrector. Este es el NC20 de MAC. Esto lo voy a poner en toda la parte de mi párpado. No importa si tú no tengas este producto, lo puedes hacer con un corrector el más clarito que tengas a la mano. Vamos a estar utilizando ahora esta paleta de Huda Beauty. Voy a estar tomando este color más clarito de la paleta que es como un vainilla para sellar completamente todo el corrector que pusimos en nuestros párpados. Este maquillaje va a destacar bastante en los tonos rojizos, así que para el primer color de transición vamos a utilizar este, mis amores, que es como un naranja, pero con un subtono medio rojizo. Así que lo vamos a poner en toda la parte de nuestra cuenca. Básicamente esto, mis chicas, lo hacemos con este tipo de pincel para que se nos haga más difícil poder difuminarlo. ¿Ok? Ahora, este maquillaje va a ser un poquito diferente a los que comúnmente nosotras hacemos. A medida que lo vamos aplicando en toda la parte de la cuenca en forma de arco, mis amores, vamos a tratar de extender más la sombra hacia la parte final. Vean ustedes. Yo quise que este maquillaje sea completamente diferente, es por esa razón que hago esta técnica con las sombras para que destaque muchísimo los ojos y que a simple vista se vean enormes. El siguiente color será este marrón que también tiene un subtono muy rojizo, así que con esto vamos a dar profundidad a toda la parte de nuestra cuenca. Vamos a ponerlo ahí, mis chicas, en forma de V y pues a difuminar de igual manera, extendiéndola hasta la parte final. De repente aquí vas a tener un poquito de dificultad, pero recuerda que siempre lo tienes que hacer con mucha paciencia. Como ustedes ven, mis chicas, aquí no hay cámara rápida, así que trato de mirarme los dos ojitos a la vez, hacerlo igualmente para no equivocarme. Por cierto, este tono lo estoy aplicando con una brochita difuminadora más pequeña que la anterior. Enseguida tomamos esta sombra de la misma paleta, este ya es un tono rojizo mate, al igual que los colores anteriores. Esto lo vamos a aplicar en toda la parte de nuestro párpado móvil, mis amores. Vamos a comenzarlo a difuminar hacia arriba y prácticamente aquí ya creamos un ahumado de colores rojizos. Tengo que mencionar en este punto, mis coquetitas, que no hace falta tener la misma paleta para crear este look. Hay muchísimas paletas costosas, muy económicas, que tienen los tonos muy similares, así que no se me queden atrás, yo quiero ver todas sus recreaciones. Ahora vamos a pasar al delineado y el día de hoy haremos uno súper gatuno, bien, bien estirado, mis chicas. En realidad este delineado no es tan grueso, como ustedes pueden ver, pero sí súper alargado, bien felino, mis chicas. Así que el delineador que estoy utilizando es de Kat Bundy. Y comenzamos con algunos detalles que me encantaron. Por ejemplo, vamos a hacer un doble delineado en la partecita de la alita de nuestro delineado, en la parte inferior, como para darle un destello. Para eso estoy utilizando este delineador en gel que se llama Zane, de la marca La Splash, que déjenme decirles, se los recomiendo muchísimo. No se craquela, se desliza como mantequilla y está súper bueno y viene bastante, mis chicas. Hoy estrenamos nuevas pestañotas dramaticonas, estas arañas que me encantan. Estas se llaman Rosaline y es de la marca Seydure. Me encantan muchísimo, chicas. Tienen una calidad hermosa y son súper dramáticas. Me encantan, están súper buenas. Y como tiene que ser en un maquillaje dramático, vamos a estar delineando la línea de agua con un lápiz negro. Este se llama Obsidian, de la marca Mecogip. Voy a aplicar base, que es la Studio de MAC y este es el NC25. Luego voy a estar aplicando corrector, que es el Pro Longwear, el NC15 también de MAC. Y bueno, después de tener mi carita así ya, pues casi casi sin imperfecciones, voy a estar dándole color. Vamos a comenzar a hacerle el contorno para comenzar a afinar mi rostro a que luzca más estilizado. Lo haré en las partes laterales de mis pómulos. Enmarcaré más el hueso de mi mandíbula para que se me haga el rostro más finito. Y luego también en las partes laterales de la frente. Para darle color a mis mejillas, voy usando este rubor que se llama Mandarín. Es un tono naranjita de la marca Adara. Y ahora regreso con la paleta. Al igual que en la parte superior, vamos a tomar estos dos colores para hacer un ahumado en mi párpado inferior. Y esto da muchísima diferencia al maquillaje, mis chicas, ustedes lo van a ver. Primero comienzo a aplicarlo, a difuminarlo con una brochita. Luego con una brocha más grandecita, voy a estar llevando este color, así difuminándolo, hasta la parte baja de mi delineado. Aplico ahora el tono marrón en la parte ahí, bien cerquita de las pestañas. Voy a comenzarlo a difuminar de igual manera. Pero yo dije en este punto, no sé, creo que le está faltando un poco de dramatismo a este maquillaje. Y quería que mis ojos luzcan más intensos. Así que puse una tonalidad negra. Esta es una paleta económica. Y este tono negro mate lo voy a poner también cerquita a las pestañas y voy a comenzarlo a difuminar. Y de esta manera se nos ven los ojos como que más gatunos, más, no sé, pero más sensuales, chicas. Esta es una de las máscaras que me está gustando bastante en estos últimos tiempos. Y es súper económica. Es de la marca GOSH y me lo mandó la tienda bellísima. Me encanta, chicas, porque deja las pestañas súper separaditas. Creo que ya les dije esto en un video anterior. Pero realmente me las deja súper largas y bonitas. Voy a pasarme a aplicar dos brillitos en la parte del lagrimal de los ojos. Voy a poner un poquito de pegamento. Y luego voy a estar aplicando mis brillitos. Este brillito, como ustedes ven, es súper grueso. Este me lo compré en eBay y me encantó muchísimo. Realmente es para uñas, pero yo lo utilizo para todo. Y bueno, sí, como ustedes ven, lo estoy aplicando bastante, así como que en abundancia, en la parte de mi lagrimal. ¿Ok? Pero un poquito desordenadito, ya que voy a estar aplicando encima de él otro brillito que es más finito. Este se llama Dove of Shine de la marca Glitter Injection. Y me gustó muchísimo porque, no sé, hace una luz increíble en este maquillaje. Y es un detalle que me encantó muchísimo. Vamos a pasar al iluminador. Y este es del de Huda Beauty. Voy a estar utilizando este que me gusta mucho. Es como un doradito. Voy a aplicarlo en la parte alta de mis pómulos y también en la parte alta del final de mis cejas. Su maquillaje es súper dramático para un festival, así que vale ser generosa con los productos. También lo voy a aplicar en la parte de mi mentón, como ustedes saben. En la parte baja de mis cejitas. También lo voy a estar haciendo en la parte de la puntita de mi nariz y en el hueso de mi tabique. ¿Y por qué no, chicas? ¿Por qué no también en la parte del arco de cupido de mis labios superiores? Voy a estar tomando mi labial favorito. Este es Mortíferos de la marca La Splash. Y me lo voy a estar aplicando porque hoy, chicas, no importa que los ojos estén intensos. Hoy también vale que nuestra boquita esté también, chicas, intensa, dramaticona y también con detalles. Por cierto, esta es la última usada que ya tengo de este labial. Se me acabó por completo y se nota que sí. Que sí, mis chicas, fue mi labial favorito. Ahora, voy a estar haciendo estas marquitas como tres rayitas en la parte del tabique de mi nariz. También con este delineador Zane de la marca La Splash. Puse también una rayita en medio, chicas, entre mis dos cejas. Y comencé a hacer, pues, estas bolitas que lo intenté, mis amores. Intenté hacer bolitas de grandes a pequeñas en la parte alta de mis cejitas. Ahora, como les dije, quise dar detalles a mi boca porque apliqué también como que una rayita así de puros brillitos. Y esto se ve increíble, chicas. Me encantó cómo es que se ve todo esto. Y, tarán, tarán, este es el resultado de mi maquillaje Coachella. Me encantó, mis chicas. Me gustó mucho los brillitos, los detalles así en blanco, el detalle de la boca. Me encantó todo en su totalidad, las pestañitas, todo. Espero que a ti también te haya gustado. Muchísimo, gracias por habermelo pedido. Y si fue así, comenta, comenta que te gustó. Dame esa huellita de amor. No olvides suscribirte al canal. Y tampoco olvides de apretar la campanita de notificaciones. Te quiero mucho y te veo hasta la próxima. Bye, bye.